Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. El día de hoy vamos a hablar un poco de por qué invertir o por qué piarte en Tesla en el 2024, específicamente hablando de la conducción autónoma. Vamos a ver un post en ESC que me parece muy interesante. Vamos a ver la traducción Tesla Economics. Dice, mucha gente ve a Waymo. Waymo es la empresa de Google para la conducción autónoma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ve a Waymo y piensa que está por delante de todos en la carrera de la conducción autónoma. Después de todo, están ofreciendo más de 100.000 viajes, ofreciendo o logrando, más de 100.000 viajes pagados en robo taxi. Esto no me la sabía. Pagados. Están reportando, más bien están reportando más de 100.000 viajes pagados en robo taxi por semana. Imagínate, 100.000 viajes por semana en ciudades como San Francisco, Phoenix y Los Ángeles con la flota de 700 vehículos. Y a primera vista podría, pues si ahí estamos de acuerdo, o sea, si están ya andando en estas ciudades 100.000 viajes a la semana pagos. Es decir, que los personas pagan por eso. Es como que un poquito preocupante. Sí. Y a primera vista podría parecer que están dominando. Sin embargo, cada Waymo cuesta 100.000 dólares y esta es la parte de la escabilidad. ¿Qué tan escalable es esto? ¿Qué tan... qué tan... qué tanto se puede sostener si aumentas el número de productos? 100.000 dólares debido al hardware complejo y costoso que se utiliza. Y debido a esto están perdiendo dinero en cada viaje. Entonces, esto me llamó la atención y me hizo recordar. Me hizo recordar una breve investigación que hice ahí del hidrógeno. Había leído que hay un Toyota que hoy en día es comercial, o sea, que tú lo puedes comprar estando en Estados Unidos. Y comprando el Toyota te dan, por cierto tiempo, o no sé si es indefinido, el hidrógeno. Es decir, que te compras el carro del Toyota que cuesta un poquito más porque es en base de hidrógeno. Y te dan free el hidrógeno. Es decir, que te dan free el combustible para andar. Y a mí me llamó mucho la atención. Y dije, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué lo van a hacer gratis? O sea, no cuesta mucho el hidrógeno. Y efectivamente, el hidrógeno, una de las partes que yo digo, no creo que sea el futuro, es que cuesta, debe costar y la parte de tenerlo disponible en diferentes ciudades. Si tú lo ves, la infraestructura, el petróleo, cuánto se demoró las personas en crear oleoductos, en crear gasolineras, todos esos tubos que puedan conectar de un lado al otro y permitir que tú puedas llenar tu carro a gasolina. Y ahora la electricidad, cuánto los humanos se han demorado en construir la red eléctrica. Y de ahí se usan esa infraestructura, los carros eléctricos, una infraestructura que ya se ha creado. Pero en el caso del hidrógeno, tengo entendido que tendrían que crear todo otra vez. Entonces eso haría muy costoso el combustible. Entonces Toyota ofrecía esa posibilidad porque costeaba, costeaba ese gasto porque sería muy, muy fuerte para una persona que tendría su carro de hidrógeno. Costaría muchísimo recargarlo. Eso es lo que tengo entendido en cuanto al hidrógeno. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo he escuchado que un viaje de Huaymo cuesta un poquito, un poquito por encima de un viaje normal en Uber, ya sea en los lugares autorizados que están para operar en San Francisco, Phoenix y Los Ángeles. Entonces eso me hace pensar, ¿cómo? Efectivamente, tiene todo el sentido. No lo he confirmado, pero tiene todo el sentido. Subsidian en gran parte, en gran media, esos trayectos. Los subsidian hasta el punto que sea viable que la gente impida eso. Porque si a ti en el Uber normalito te sale el viaje a 20 dólares y en el Uber de Huaymo te va a salir el viaje a 100 dólares, ¿cuándo van a tomar un Huaymo? Nunca. Entonces lo que tienen que ir haciendo es ir perdiendo dinero por cada trayecto, por cada viaje, para que ese costo de viaje sea un poco competitivo. Que sea competitivo, que en vez de que cueste 100 dólares, cueste por ejemplo 22 dólares frente al viaje normal que era, por ejemplo en este caso, 20 dólares. Entonces van a perder dinero. Entonces yo se decía, ¿pero por qué va a costar lo mismo si realmente no cuesta lo mismo? Porque tiene que ser competitivo, si no, la gente nunca lo va a tomar. Si tú estás en Los Ángeles y quieres ir del punto A al punto B y te sale en la aplicación del Uber. Huaymo 100 dólares y el Uber normalito 30 dólares. ¿Cuándo vas a animarte a tomar un Huaymo? Nunca. Entonces para que las personas lo tomen, subsidian esos costos. Es lo que yo tengo entendido. No lo he confirmado, pero es lo que yo pienso. Para Huaymo ampliar este negocio significa mayores costos. Efectivamente. O sea, si hacemos ese ejemplo y el trayecto normal cuesta 30 dólares y el trayecto de Huaymo cuesta 100 dólares y subsidian eso para igualar la misma oferta del Uber, que son 30 dólares, estarían perdiendo 70 dólares en un carro en ese viaje. Pero si multiplicamos eso por cuántos carros, no sé, mil carros que tengan, van a ser 7000 dólares de pérdida. Entonces mientras más quieren aumentar y aumentar los carros, va a ser más costoso. Solamente hasta el punto cuando ya tengan muchos carros que ya es como que, ah bueno, me puedo ahorrar el costo de la persona que está al frente conduciendo, del operario, del trabajador. Pero para lograr eso es una economía, pienso yo, a escala bien fuerte cuando tenemos un costo de entrada bien pesado como los 100 mil dólares por unidad. Entonces, es muy interesante cómo pueden llegar a trabajar ahí las matemáticas. Si quieres escalar más, te vas a endudar más o te vas a gastar más y más y más porque tienes que competir con el Uber normalito. Si no compites, no van a tomar tu producto y si pierdes en promedio 70 dólares por viaje y tienes uno en carro, pero ahora tienes 10, serían pues efectivamente en promedio por viaje sería una pérdida de 700 dólares. Pero ahora tienes en Waymo, ahora sería una pérdida en promedio de viaje de 7000 dólares en total. Pues contando todos los carros, no por unidad. Entonces sería, se vuelve una bola de nieve muy interesante. No sé cómo lo podrían sortear teniendo muchos carros y ya llegando al punto de equilibrio. Es una economía a escala, a lo cual le están apuntando. Ahora miremos la costa, el caso de Tesla, con una flota de vehículos que está cerca de 7 millones en todo el mundo. Tesla está jugando un juego diferente. En lugar de depender de un hardware valioso y muy voluminoso y costoso, Tesla tiene un enfoque más simple. Solo 8 o 9 cámaras y una red neuronal de inteligencia artificial potente. La red neuronal, bueno, la inteligencia artificial aprende constantemente millones, cada vez que anda más, más kilómetros va aprendiendo más. El software de Tesla se vuelve más inteligente, cada día puede escalar en todo el mundo sin necesidad de un nuevo hardware. Es decir, que la inteligencia va aprendiendo y esa inteligencia ya se encuentra reportada como tal en cada Tesla. Entonces se va mejorando todos los Teslas, si tienen la conducción autónoma activada. Así pues que un Waymo parezca que está a la cabeza en la iniciativa. Hoy en día, en mi opinión, Tesla se está preparando silenciosamente para hacerse con todo el terreno así rápido. Si lo logra, seguro. Si lo logra, seguro. Porque la entrada de acceso para hacer eso, si Tesla lo logra, va a ser muchísima más baja de 100 mil dólares, güey. Va a ser muchísimo más baja de 100 mil dólares. Han creado la base para algo mucho más grande y es por eso que creo que el verdadero líder en el Renault Taxi será Tesla. Y no puedo esperar para el 10 de octubre. Entonces, muy interesante, muy interesante. Todo esto se trata de economía de escala. Tesla está un poquito atrasado hoy por hoy. Pero, hombre, quién sabe. De pronto nos sorprendamos el 10 de octubre. Quién sabe. Espero que te haya gustado este video. Ya sabes qué hacer y te gustó este video. Un fuerte abrazo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!